Bueno, estamos en un mes nuevo, trabajando de vuelta acá en Salto, siempre presentes. Bueno, gracias a las buenas respuestas de la gente. Bueno, como mes nuevo traemos promociones nuevas. En este momento estamos trabajando con cinco cupos bonificados, que nos manda Ford por apertura de mes. Así que, bueno, cualquiera que los pueda aprovechar, los puede aprovechar por el Ford K, el Fiesta Kinetic, la EcoSport y el Ford Focus. Cualquiera de los cuatro autos entra en la bonificación, en los cupos bonificados. Y bueno, dejame contarles más o menos, en este momento, por ejemplo, estamos con el caballito de batalla, que es el Ford K. Como siempre, se viene rompiendo récord de venta. Más que nada el Ford K ahora, que salió nuevo con baúl a partir de febrero. Bueno, es un auto que viene con motor 1.5 Sigma, dirección eléctrica, ABS, doble airbag, aire acondicionado, todo eso desde arranque de gama. Full, full, full. Exactamente, ya del base, donde dice el arranque de gama, ya viene muy completo con todo eso. Bueno, y viene con un baúl que la verdad que es extraordinario, ya lo han visto mucho en las propagandas. Bueno, así que cualquiera que quiera adquirir su cero kilómetro, lo puede hacer a través de una financiación directamente de fábrica, sin intermediario de bancos, sin financiera, a tasa cero, 0% interés, no se le van a cobrar ningún tipo de intereses, y fábrica le da hasta 84 meses para que puedan pagar el auto. Y lo más importante de esto es que a partir de la segunda cuota, cualquiera que tenga un auto usado, modelo 90 para arriba, dejame aclarar que no esté ni fundido ni chocado, porque ya tuve varios clientes que me han llamado, y cuando llegué a la... Tiene que estar en un estado óptimo. Claro, no sé si en un estado óptimo, pero ni fundido ni chocado, porque yo fui a varias casas que tenían, sí, es modelo 92, pero estaba fundido o todo chocado, bueno, eso no lo podemos tomar, pero bueno, de modelo 90 para arriba, a partir de la segunda cuota, entregan el vehículo y retiran el cero kilómetro. En este caso, por ejemplo, el 4K con baúl, que es el que más se está vendiendo en este momento, está pagando una cuota de 2.600 pesos, bien, es una cuota de 2.600 pesos, hoy en día la verdad que es una cuota muy económica para lo que es un cero kilómetro. Una cuota de 2.600 pesos, una vez que retiran el auto, siguen pagando la misma cuota, obviamente, si entregan un auto, en vez de ser una financiación a 84 cuotas, se le va a tasar el auto que ellos entregan, entonces se le van a hacer muchísimo menos meses. Bien, y bueno, lo mismo para lo que es el Fiesta Kinetic, en este momento tenemos el Fiesta Kinetic como test drive, para que todos lo puedan probar, el Fiesta Kinetic está pagando una cuota de 3.000 pesos, 3.100, no se llegan los 3.100 pesos, también muy accesible, hoy en día todos sabemos que para retirar una moto 110 o 150, siempre repito el mismo ejemplo, tenés que pagar una cuota de 3.500, 4.000 o 5.000 pesos, acá por un auto cero kilómetro, Ford encima, está pagando una cuota de 3.000 pesos. Bueno, buenísimo, recordanos el número de teléfono. Dale, el número es 02473 1541 9591, aparece ahí en el pie de pantalla, me pueden mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, una llamada perdida, o me llaman, se van a estar poniendo en contacto conmigo, y bueno, según el horario que tengamos disponible, vamos a estar brindando las diferentes entrevistas, vamos a llevar el auto que quieran adquirir, para que lo puedan probar, para que lo puedan test drive, así que bueno, esperamos sus llamados. Perfecto, que aquí, bueno, Joaquín y todos los chicos lo van a atender muy bien. Muchas gracias. Dejame recalcarles, que los cinco primeros llamados tienen cupo bonificados. ¡Gracias!